Piedras negras Cuando algún día me muera Con mi guitarra y sus ojos Atravesando mis venas Y andé a bailar rosas blancas En los patios de una estrella En los patios de una estrella Será mi azul despedida De reír de la bruja Y de bailar con la brisa Y han de volverse en ceniza Las musas que hoy me cobijan Ni piense en andar llorando Cuando tenga que ausentarme No hay día que no me checola Para mil pasos suelantes Llega en la noche con vino Pa' que la muerte resbale Ganas de andar falleciendo No tengo y nunca he tenido Es la vida que me llama Como la noche a los grillos Que se mueran Los traidores que devuelvan Lo vivido Que me me con leña vieja No vayan a andar llorando Los palos verdes respiran No los andén asfixiando Rieguen con fuegos Y compran los surcos Que hoy voy sembrando Dice que me ofrecen un cielo Para ir arriba a vivirlo Digo que aún no estoy bien Me falta muy mucho vino Si hoy tengo un cielo de amigos La tierra es mi paraíso Si un amigo es la nostalgia Que da vueltas por la esquina Dibujan lo vivo Con permanencia y sonrisa Se va detrás de un pan de envío Con la barata encendida Ganas de andar falleciendo No tengo y nunca he tenido Es la vida que me llama Como la noche a los grillos Que se mueran Los traidores que devuelvan Lo vivido ¡Aplausos! ¡Aplausos!